El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Es maravilloso El poder de Dios Es maravilloso El poder de Dios Es maravilloso Gracias al poder de Dios Tan alto que no puedo estar abierto, tan bajo que no puedo estar abierto Tan alto que no puedo estar abierto, tan bajo que no puedo estar abierto De ese poder de Dios